Bueno, como les decía, vamos a decorar el templo de la jungla y me tengo que ir por otro lado, se me van a acabar los cuetes, pero bueno, y además, casi no tengo vida, pero tranquilos amigos, que ya vamos. Por aquí en esta montaña es en Portana Negra, ahí se ve, y bueno, el templo de la jungla está por aquí, aparte de la jungla, y bueno, el templo de la jungla, ¿qué lo voy a decorar? Con madera, aquí, uff, que no me hice daño porque tengo poco daño, tengo materiales acá, no sé cómo conseguí tanto, y bueno, uya, 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 bloques de uya, porque bueno, me gusta. Y bueno, eso fue todo por lo que hice, espero que les haya gustado mucho este video, entonces, ¡adiós!